¿Quién dijo que el invierno no se hacía presente? Solo para que se entere, más de 20.000 milímetros de agua cayeron este fin de semana solo en Tocopilla. ¿Y para qué hablar del resto del país? Como si eso no fuera suficiente, las enfermedades después de las lluvias están a la orden del día. Y saber combatirlas pueden ser tareas fáciles si conoce cómo hacerlo. Sabemos que son enfermedades típicas de la estación. Los virus y bacterias rondan sin piedad. Pero a pesar de ello, hay alternativas para prevenir. Por eso hay que dejar claro que los grupos más afectados son los menores de 7 años. Mientras que los más avanzaditos en edad deben resguardarse igual que una guagua. Este clima así que hace frío, uno se abriga, se desabriga. Por los cambios de temperatura que hay. Porque a veces hace calor y la gente se desabriga y a veces está muy helado. Yo pienso que por los cambios de temperatura. Según datos entregados por el Ministerio de Salud, INSAL, las consultas por problemas broncopulmonares y respiratorias crecieron en un 10% en relación a la misma fecha del pasado año. Por eso salimos a la calle a preguntar cómo han tenido que lidiar las mamitas con estos malestares invernales. Vamos viendo. Entre los virus no hay mucho que hacer. No puedes tener a los niños encerrados todo el día en la casa. Ahora en invierno muchas veces andan enfermados los niños. Yo tengo mi nieta que sufre de bronquitis, infructivas. En este mes mis nietos pasan enfermos, no más pasan resfriados. En el mes, no sé, unas tres veces. No basta solo con aplicar un par de medicamentos. O llevar apenas empiece a toser a los más chiquititos a un centro existencial. Pues si no toman los resguardos como deben ser, aliviar la enfermedad puede convertirse en todo un reto. Finalmente creo que todo pasa por la prevención, por preparar a los niños con vitaminas, en general ventilar los espacios. Que siempre es la medicina tradicional por lo que le dan a los consultorios. Eso es lo que ellos toman. Prevenir yo creo que es la clave. Si quiere hacerle el kit a las enfermedades comunes del invierno y no morir en el intento, no se pierda todas las recomendaciones para identificar y prevenir los riesgos reales a continuación con nuestra especialista.